Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Luzmanu. Hoy comenzamos con el primer vídeo de cazas con el ataque a suelo, y en este caso con una de las mejores plataformas, o más bien, más polivalentes, que vamos a encontrar ahora mismo en Great Battles, que es el P-51 Mustang. Para el P-51 Mustang creo que no hacen falta muchas introducciones. Fue un caza extraordinario en todas sus versiones, que tenía un rango impresionante y además podía llevar mucha carga debajo de las alas, por supuesto con una gran capacidad también de combustible interna. En este caso con el Mustang vamos a ver tres piezas principales, por supuesto su armamento ofensivo, que son las 6 ametradoras Cali-50 M2, y después veremos tanto las bombas, tenemos dos cargas diferentes, y los cohetes M8, las bazookas, que son también bastante interesantes. Además, en Mustang, como bien hablamos en la introducción, y con esta doctrina de los Estados Unidos, podemos llevar incluso las dos cosas a la vez, tanto bombas como cohetes al mismo tiempo. Así que, ¡vamos allá! Vamos a empezar por las ametradoras ANM2, que son ametradoras Cali-50 de la USAF. En este caso contamos con 6, dividas en 3 y 3 por ala. Contamos con una munición total de 1.838 balas, en este caso balas, son ametradoras pesadas, y a mayores podemos aumentar la cantidad de munición, cargando hasta con 490 balas extra por cañón interior, en una modificación del simulador. A mayores, y aunque también no nos interese mucho, podemos retirar las dos ametradoras interiores, para convertirlo, bueno, dejarlo similar a un P-51B con menos peso, pero que para ataque a tierra, la verdad es que no nos va a interesar mucho. En cuanto a las bombas, nos encontramos con dos tipos diferentes, y siempre cargaremos dos bombas. Ya sabéis que la diferencia de peso, y en este caso, en un avión tan pequeño, puede ser mortal. Pues, como os comentaba, nos encontramos con dos bombas con dos tamaños diferentes, las M64 de 500 libras y las M65 de 1000 libras. Yo aquí, y sin ser exactos, para que tampoco me echéis mucha bronca, lo que hago es intentar dividir las libras entre dos, por lo tanto, las bombas M64 son de 250 kilos cada una, y las bombas M65 son de 500 kilos cada una. Eso quiere decir que podemos llevar un total de bombas de 2000 libras, es decir, una tonelada en bombas. Finalmente, nos encontramos con los cohetes M8, las bazookas, que vienen en unos lanzadores desechables M10. Estos lanzadores, como su nombre indica, desechables, los podemos lanzar para evitar esta resistencia al aire, después de haberlos empleado. Por otro lado, y con las bombas, sí que tendremos unos pilones que son fijos, y que, bueno, por supuesto nos restan algo de velocidad, pero que en la mayor parte de los casos, no va a ser mucho problema debido a la alta velocidad punta del Mustang, y a las condiciones históricas en las que deberían volar. Es decir, si tenemos un alemán por cada 50 Mustangs, da igual que los Mustangs que lleven bomba pierdan unos 20 kilómetros por hora aproximadamente con estos pilones. En este caso, por supuesto, la velocidad es menor, es cerca de los 10 kilómetros por hora. En cuanto al equipamiento estándar, y además de, por supuesto, los instrumentos de cabina, que los podéis revisar en mi tutorial del P51D, en este caso contamos por defecto con una mira N9. Esta mira N9 tiene unos mils que, si tenemos un 109 a 100 metros, las puntas de las alas tocarán a ambos lados de este círculo, de esta circunferencia. Además, contamos con marcas a las 12, a las 3, a las 9, a las 6, y después más o menos a las 8 y a las 4. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues, aunque no es un horizonte artificial, puede ayudarnos un poco. Y además, a mayores por abajo, tenemos una bola que nos indicará también el desplazamiento horizontal. Muy importante, por ejemplo, para el lanzamiento de cohetes. Oye, Manu, ¿y eso del 109 que nos comentas, por qué es útil? Y yo os digo, es extremadamente útil. Ya sabéis cómo son las ecuaciones, ¿no? Que tenemos que tener un valor, un dato, para trabajar con el resto. Yo era, confieso, muy malo en matemáticas. Y en este caso, conociendo que un 109 a 100 metros llena este círculo, podemos extrapolarlo a otros objetos y a otras distancias. Por ejemplo, si este 109 está a 300 metros, pues ocupará un tercio, ¿vale?, de esta circunferencia. ¿Eso qué significa? Que, si, por ejemplo, tomamos un objeto mucho más grande como un puente, que serían como 10 109s, podemos hacer el cálculo de la distancia a la que podría estar. A ver, exacto no es, pero tampoco estamos utilizando munición muy exacta. ¿Para qué lo podemos utilizar? Pues, imaginaos, para el lateral de un vehículo que hay, sí que se va asemejando un poquito más a lo que es la envergadura de un 109. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando ataquemos un convoy y con las municiones, que ahora hablaremos, con la calibre 50, para intentar utilizar las distancias adecuadas. Por ejemplo, 300, 400 metros. Es decir, que ya tenemos casi un tercio de la mira, sería, pues, a una distancia bastante buena para atacar el lateral de un camión. Cuando equipemos nuestras M8 bazookas, nuestra mira N9 cambiará y en este caso se añadirán unas marcas, como podéis ver aquí, una especie de V con un punto y dos líneas horizontales. En este caso, el punto corresponde con 15 mils, la siguiente línea con 30 mils y la siguiente con 40. Manu, ¿cómo funciona esto? Después lo veremos, pero son unas indicaciones muy buenas para los picados y en este caso nos centraremos siempre en la V, ya que con un picado más o menos generoso, 20-30 grados, y a una distancia más o menos también de unos 500 metros aproximadamente, 400 con el objetivo, empezaremos ya a poder tener una idea de dónde tenemos que lanzar o en qué momento tenemos que disparar estos cohetes. Pasamos con la siguiente mira. Finalmente nos encontramos con la mira K14, una mira giroscópica estadounidense derivada de la Mark II británica. La Ace Maker. Y es que, bueno, con esta mira es muy fácil derivar un avión enemigo. Colocamos su envergadura y la distancia en la que, digamos, tenemos la convergencia y es colocar dentro las piezas móviles. En este caso, aunque llevemos las bazookas, no vamos a tener una marcación extra. Por lo tanto, recomiendo utilizar la mira N9 para el ataque a suelo. Va a ser mucho más cómoda. También es destacable que con esta mira con la K14 podemos dejar la retícula exterior fija, como la N9, pero, lo dicho, no tenemos la marcación extra cuando tengamos los cohetes. En la realidad, la K14 contaba también con estas marcas en modelos posteriores y modelos modificados. En este caso, nosotros contamos con la K14 básica. Como dato extra y en el P51 BC, sobre todo porque también estuvieron en uso mucho por la RAF, podemos montar la Mark II británica, una mira también fija con ajuste en distancia y en envergadura. Aún así, nosotros haremos todas las pruebas con la N9. En este caso, y con esto visto, pasamos ya al empleo de las municiones y en este caso comenzamos con las ametradoras calibre 50 M2. Aquí, para este primer ejemplo, utilizaríamos un Mustang B, que lleva cuatro M2, dos en cada ala. Aquí delante tenemos uno de los objetivos tipo de nuestro Excalibur 50, que es un convoy. Por supuesto, vehículos, todos los vehículos no blindados o con un blindaje ligero, además de las armas, dotaciones de armas, etc., tripulación, por ejemplo, de un cañón, son objetivos perfectos para las ametradoras. Y en este caso, palas calibre 50 que tienen una penetración de unos 20-25 milímetros, un poquito menos, por supuesto, la distancia a las que disparamos, pero es suficiente para atravesar el blindaje ligero de estos vehículos sin blindaje, malga redundancia, o, por ejemplo, vehículos de reconocimiento, como un semi-origoa o un puma. La manera tipo de atacar a estas formaciones de vehículos siguiendo carreteras que suelen ser rectas, en este caso, bueno, pueden ser hacientas también, por supuesto, es la de atacar desde delante o desde atrás a alta velocidad. Claro, evidentemente no nos interesa ir a una velocidad tan alta como para que no podamos mover ni los mandos, entonces yo creo que a unas altitudes prudentes de 5.000, 6.000, incluso hasta los 15.000 pies, podemos realizar picados y, sobre todo, orientando al avión antes o de la cabeza de la columna hacia detrás o desde atrás hacia adelante. Y en este caso vamos a tener siempre una preferencia. Nuestra prioridad será siempre desde la parte trasera hacia adelante. Yo os explico por qué. Primero, por una primera parte, los vehículos suelen tener la mayor parte del blindaje por delante. Si tenemos vehículos blindados en el convoy o con cierto blindaje, atacar desde la espalda, atacar desde atrás y un poquito desde arriba, evitamos esas piezas más duras. E incluso un carro blindado al motor, pues algunos disparos le pueden entrar. Hablando ya más en plata y con el ILE-2 en nuestras mentes, podemos dañar los vehículos blindados también destruyendo sus motores y dejándolos inutilizados. Y con una calibre 50 bien apuntada, por ejemplo, un Marder o estos vehículos como cazacarros que están abiertos por detrás, hacemos un destrozo. Por otro lado, también es el desplazamiento del convoy. Si nosotros vamos hacia ellos, a ver, la diferencia de velocidad puede ser 25 km por hora si nosotros ya vamos a 500 o 600, sí, pero es, digamos, un poquito menos de margen. En cambio, si nosotros vamos de atrás hacia adelante, nos va a ser mucho más cómodo también a la hora de disparar. Y por otro lado, por supuesto, por el tema de las antiaéreas. Los convoys suelen tener una antiaérea en uno de los puntos, ya sea delantero, trasero o ambos. Es raro ver un montón de antiaéreas en el mismo punto. En este caso aquí contamos con una pieza atrás del todo. La tenéis aquí debajo. Si nosotros entramos desde adelante al antiaéreo, le da tiempo a disparar mientras estamos ametrallando todo el convoy. En cambio, si es de los primeros vehículos a los que alcanzamos, podemos tener la suerte de dañar ese vehículo, que la tripulación abandone y, además, si no somos capaces de ello, es decir, si no le damos por algún motivo, pero seguimos en esa maniobra, el antiaéreo tendría que mover rápidamente la torreta para atravesarnos o alcanzarnos mientras nos pasamos por delante y por atrás. Es decir, hacer un giro de 180 grados del cañón, también con la elevación, y le sería muy difícil darnos. En cambio, si venimos desde lejos, desde adelante, quizás tengan mucho más margen. Ya sabéis que, y esto ahora hablaremos de él, que para atacar un antiaéreo, lo más cómodo siempre es utilizar la posición de nuestra nariz. Nunca hacia él, sino hacia arriba o hacia abajo, con una ligera variación para que la pieza tenga que cambiar en todo momento, tenga que mover en todo momento su posición. Oye, Manu, ¿y qué pasa con los laterales? Como vemos aquí, bueno, un lateral es ya bastante más complicado, pero tiene algunos motivos y algunas razones las cuales lo podemos aprovechar. En este caso, si queremos atacar una pieza en concreto, como por ejemplo, ¡Ey! Aquí número uno, me encargo del antiaéreo! Pues entraría mejor desde un lado, con cierto movimiento, ¿no? Que no me molestase mucho, ya que después podría corregir mejor con el timón y voy a tener más visión en un lateral de ese vehículo que desde atrás para adelante. De esa manera, me aseguro en alcanzar ese vehículo, aunque, por supuesto, no voy a tener tiro del resto. Y por otro lado, también hay ciertos vehículos donde, por supuesto, son muchas situaciones, yo hablo siempre del tipo, donde es mucho más fácil alcanzar su lateral que delante para atrás. Por ejemplo, un vehículo bajito, como tenéis aquí este coche. Por todo ello, por supuesto, antes de nada, tenemos siempre que analizar la situación y entender el tipo de objetivo que es. En este caso, siendo un convoy y una línea recta, nuestra preferencia es de atrás para adelante y, en caso de querer eliminar piezas en concreto, de lateral. Repito, cada situación es diferente. Y como cada situación es diferente, por supuesto, vamos a analizar, continuando esta conversación de manera natural con vosotros, cómo podemos ver si la situación, digamos, es diferente o si podemos ver algún modelo o, básicamente, analizar lo que sucede. Fijaos, aquí tenemos una carretera que por donde han pasado los vehículos es algo accidentada, han hecho ahí un giro, por aquí tenemos líneas rectas y luego, si nos vamos aquí hasta el fondo, tenemos una zona de bosque. ¿A qué me refiero con esto? Pues muy sencillo, nosotros desde el aire podemos esperar, salvo que haya una urgencia mayor, a atacar los vehículos en tierra cuando mejor nos convenga. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si está en una zona, en una curva y están todos pegados, hay una bomba, que no hablamos ahora de ello, sería un armamento ideal o incluso entrar con la metriadora con un poco de toque de timón para tocar un poco todos los vehículos. Por otro lado, si vamos a utilizar la metriadora y los vehículos están entrando en un bosque y queremos atacar desde un lateral, va a ser más complicado. Pero, pero, y repito, pero, si tenemos que hacer una entrada a lo largo y, bueno, están metidos en una carretera donde es estrecha y es larga, quizás nos convenga para que los antihéreos, una vez sobrepasemos ese convoy por arriba, una vez hayamos pasado por arriba, no tengan tido de nosotros abriéndonos hacia uno de los laterales. Eso sí, también fijaos que tenemos montañas a la izquierda, por lo tanto, habría que abrirse aquí a la derecha, a baja gota, para que no nos disparen. Todo esto depende, como comento ahora, de la situación y de analizar desde el aire el momento en el que más nos interesa. Así que, como comentaba ahora, las rectas para atacar convoys y zonas, digamos, vehículos no blindados, perdonad, nos convienen, sobre todo con ametralladoras que podemos disparar desde más lejos y tenemos cierto margen de error al seguir las trazadoras y también teniendo en cuenta, por supuesto, qué queremos hacer. Si están en un bosque y queremos entrar en un lateral para un antihéreo, complicado, pero con otros armamentos puede servirnos, por ejemplo, una curva, como cuando están todos los vehículos agrupados en una. Y lo mismo también si queremos hacer una pasada rápida con la ametralladora. También quería hablaros de algo muy importante y es la coordinación con vuestros compañeros. Y ahora me diréis, Manu, ¿qué es esto de coordinación? ¿Cómo que coordinación con los compañeros cuando estamos hablando de atacasuelo? ¿Qué hablarás, no? De cómo entramos a la vez, ¿no? Y tal. No eso en concreto, sino de la división de los objetivos. Poder repartirnos en el aire los objetivos de manera rápida y efectiva es también muy importante. Y si están todos apelotonados, como en aquella curva que veis ahí, es complicado. Pero, si están en una recta en la cual se puede diferenciar el coche como número 1 y el antihéreo como último número, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el número 6, pues nos podemos rápidamente dividir los objetivos. El número 1 del vuelo va del 1 al 3, y en cambio el número 2 va del 6 al 5, 6 al 3. De esta manera, como podéis observar, es también efectivo poder divisarlos y dividir estos objetivos con distancia. Todo esto parece un poco lío, parece un poco tal, parece que no se hace, pero de manera inconsciente nosotros lo vamos a hacer cuando vayamos a atacar. Y está bien que lo conozcáis, que lo tengáis en cuenta para que también os den ideas, porque, recordad, lo más importante a la hora de utilizar el armamento en el avión es ser ingenioso y aunque yo os dé aquí consejos, lo mejor es que vosotros podáis utilizar estos aviones, estos armamentos y estas tácticas de la mejor manera posible sin seguir ahí rigurosamente ningún manual. Otro de los objetivos tipo, por supuesto, de las ametradoras son los trenes, los cuales se mueven en alta velocidad y a veces alcanzarles con bombas es más complicado y con cohetes, si bien es más fácil, una ametradora siempre va a ser mucho más cómoda y fácil de apuntar. En este caso, ya no digo nada, siempre desde adelante. Lo mejor y más rápido es intentar siempre inutilizar la locomotora para que se convierta en objetivos estáticos y después, pues podemos entrar a lo largo de este tren y como hablábamos antes, aquí tenemos una pieza antiárea detrás y en la zona central tirando para adelante. Lo dividiríamos como un convoy y también sus coches para coordinarnos con nuestros compañeros. como habéis podido ver en este ejemplo se añade otra métrica que es la que estábamos comentando antes y es la velocidad y este valor es el siguiente. A mayor velocidad más dificultad de apuntado pero menos riesgo y a menor velocidad más facilidad de apuntado pero mayor riesgo. En este caso, ninguna munición del enemigo nos ha impactado ni nos ha pasado siquiera cerca pero además de que hemos podido impactar en algún otro vehículo estos se han apartado se han echado hacia un lado de la carretera para evitar ser alcanzados. Esto tenéis que tenerlo en cuenta y todo depende del estado del avión de si tenéis los cielos controlados ya que, hombre, después tener que subir desde estar a baja cota vais a perder velocidad y sobre todo de las decisiones que tomamos a la hora de atacar el objetivo en suelo. Tened en cuenta siempre esta métrica. Vamos a repetir esto pero a menor velocidad. Como se puede observar ya nos ha dado tiempo a poder alcanzar y dañar no solo varios vehículos sino también destruir uno y alcanzar también el anterior que se encuentra en el fondo. Por lo tanto, como decíamos ahora esta métrica es también muy importante dependiendo del ángulo en el que hagamos el picado que aquí no va a importar mucho porque la penetración tampoco vamos a hacer grandes cambios sí que es importante este ángulo para la velocidad que ganemos en el picado y a mayor velocidad menos trigger time menos tiempo de apuntado menos riesgo y a menor velocidad más tiempo de apuntado mayor riesgo. Vamos a hablar ahora del segundo punto en el cual estas ametralladoras son extremadamente efectivas tienen mucha utilidad y es atacando antihéreos las dotaciones de estas armas estos cañones. Atacar un antihéreo a veces puede parecer que no tiene mucho misterio entras rápido a metralla y te marchas pero hay otro truco que hoy vamos a comentar. Lo primero es distinguir qué tipo de arma vamos a atacar si es un cañón pequeño suele ser un cañón de una cadencia de disparo alta 20, 15 o 30 milímetros estos son extremadamente peligrosos ya que con uno o dos impactos y yendo hacia ellos nos pueden derribar. Por otro lado están las FLAC de 70, 80, 90 milímetros 105, etc. depende del modelo. Estos cañones son mucho más fáciles de atacar ya que con una cadencia de disparo muy lenta y además a corta distancia pues es muy difícil que nos den. Estas son las que repito son más fáciles de atacar y se pueden ver mucho más fácil debido a su gran tamaño. En este caso tenemos también una dotación de un foco a su lado que esto también puede ser a veces un poco de digamos de chivato para saber que estamos ante un FLAC. ¿Cómo atacamos un antihéreo? Pues en este caso empezamos por la pieza pequeña por el calibre pequeño pero de alta cadencia pues muy sencillo. Lo primero tenemos que analizar un poco la zona y saber dónde hay más defensas. Esto es como con otras cosas cuando hay un cañón antihéreo suele ser varios y sobrevolar un cañón antihéreo nunca es bien. Vamos a dejarlo ahí. Entonces nuestro rumbo de entrada y rumbo de salida más o menos tienen que estar claros. No hace falta saber el rumbo exacto sino que por ejemplo si entramos desde esta dirección a la izquierda hay un FLAC puede ser que haya más piezas pues intentamos virar para la derecha porque el mar está despejado. De esta manera nos aseguramos un poco de no sobrevolar una posición enemiga y que nos enchufen desde abajo. No sería la primera vez. Por otro lado también es la aproximación a la velocidad. Aquí de nuevo como con el convoy se aplica el valor de a mayor velocidad menos riesgo pero por supuesto menos tiempo de apuntado. Pero por supuesto ahora estamos yendo hacia un antihéreo lo cual siempre es un alto riesgo. A ver en este caso tenemos la opción digamos cómoda que es utilizar al menos dos aviones para que la dotación del cañón esté atento a otro mientras nosotros entramos. Ese es el camino fácil no se nos opone resistencia trabajamos en equipo. Vale pero en caso de estar nosotros solos o dividirnos la tarea ¿cómo atacamos? Pues muy sencillo. Lo primero de todo es para calcular bien la velocidad queremos un punto medio pero siempre tirando a velocidad alta si fallamos la entrada no pasa nada lo volveremos a intentar. Aquí no tenemos que tener prisa ya que el objetivo devuelve los disparos y después nuestra aproximación. Nunca, nunca, nunca nos aproximamos directamente hacia el cañón ya que él lo que tiene que hacer es apuntar hacia nosotros y variar ligeramente la elevación del cañón para alcanzarnos. Lo que tenemos que hacer es volar siempre hacia debajo para que él tenga que estar moviendo el cañón rápidamente hacia abajo para alcanzarnos mientras nos acercamos o hacia arriba y luego por supuesto realizar un viraje para caerle. Lo que está claro es lo siguiente no podemos hacer que el cañón esté quieto. Si el cañón está quieto mientras nos dispara seguramente nos vaya a alcanzar por lo tanto tiene que dispararnos mientras está corrigiendo nuestra posición en todo momento y esto lo hacemos con esta pequeña perspectiva que es entrar al cañón desde la parte inferior y disparar hacia arriba mientras le cruzamos o si queremos entrarle desde un lateral perdón, desde arriba pues vamos desde un lateral con algo de altura ascendiendo, descendiendo siempre variando tanto nuestro morro como nuestras alas y luego rápidamente bajando morro y ametrallando. Finalmente también hay que tener en cuenta la cadencia de tiro en los cargadores estos cañones no disparan continuamente suelen tener que cargarlos si estamos analizando un poco la situación como decíamos en un principio viendo nuestras oportunidades y cómo atacar podemos medir el tiempo o no los segundos entre ráfaga y ráfaga y la duración de estas ráfagas lo mejor por supuesto es intentar ametrallar cuando estemos en este tiempo de recarga vamos a hacer una prueba atacando con el morro por debajo como habéis podido observar los tiros suyos han sido erráticos pero con muchísimo peligro por eso que la velocidad y el ángulo hay que controlarlo muy bien además esa dispersión también es muy peligrosa ya que con que nos dé un tiro a estas velocidades nuestras alas se pueden partir y más desde adelante nosotros vamos a toda velocidad el disparo viene de frente desastre en este caso hemos soltado todo lo que teníamos en esta ráfaga no pasa nada si llegamos a fallar vilaríamos por derechas y nos marchamos y es que si os fijáis había una segunda pieza que no nos ha podido alcanzar ya que hemos salido bajitos y rápidos para terminar con el tema de los antieros ahora vamos a hacer otro ejemplo atacando desde arriba y también colando comentando una de las reglas fundamentales a la hora de atacar en la posición lo que siempre nos va a interesar es alejarnos físicamente de la zona lo antes posible y esto a veces si ascendemos no es tan rápido como a baja cota alejándonos además de por supuesto utilizar el terreno para cubrirnos ¿a qué me refiero? nos interesa alejarnos rápidamente y esto se consigue manteniendo esa baja altura con el impulso que hemos ganado después del picado y utilizando los obstáculos del terreno si es necesario hagamos este segundo intento y vamos terminando por hoy ¡Gracias! 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 Con esto y con un bizcocho chicos nos despedimos por hoy y con el tema de los cañones amanteladoras espero que os haya gustado este vídeo este nuevo formato y continuamos con el uso de los cohetes en el cual vamos a ver cómo funcionan las bazookas M8 además de por supuesto con las miras preparadas para ello con distintas maniobras muchísimas gracias como siempre a todos por vuestro tiempo hemos puesto muchísimas gracias a los Patreons nos vemos en más vídeos del canal y más actividades en el canal ¡Hasta la vista! ¡Chao, chao!